Inglés, tú y yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gonzalo Catillo anuncia que Maigarita será la vicepresidenta junto con él. El presidente y la vicepresidenta. Ah, si yo lo vi ayer en televisión anoche. Como compañera de bolestas. Como compañera de bolestas. Gonzalo y Maigarita 2020. Ahora la pregunta te la quiero hacer yo a ti. ¡Hágamela! Vamos a ver. La pregunta te la quiero hacer yo. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¡Hágamela! Después de ese anuncio. Que hizo Gonzalo y el PLD. De que Maigarita va a ser su acompañante en la boleta para mayo 17. Después de ese anuncio. ¿Usted cree que Leonel Fernández le llevará Florian a su pareja? Bueno, mi amor. Pero no creo que sea Maigarita. Bueno, yo mejor me voy. No, no te vayas, no. Que ahora es que todo se está calentando. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!